Acusado de secuestrar, maltratar, violar y provocar abortos a tres mujeres estadounidenses durante una década, Ariel Castro se declaró lo culpable este miércoles de todos los cargos imputados. Castro permaneció con la cabeza gacha y no dijo una palabra mientras su abogado presentó la declaración en su nombre. Un gran jurado dictó la semana pasada una acusación de 329 cargos contra el agresor. El secuestrador de Cleveland podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable de homicidio agravado por los abortos provocados a las cautivas, algo que sus abogados quieren evitar.